Muy bien chavales, soy Canavelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, en Rainbow Switch, tengo que decir que va a ser el único día donde no haya promociones en el canal Tal cual, o sea, de esta semana, promociones vamos a tener prácticamente todos los días Así que, os lo digo, agradecido con vosotros, obviamente, porque si no fuera por vosotros Pues estas promociones no serían posibles, la verdad, porque dais mucho apoyo, dais mucho stand Y gusta mucho, así que muchísimas gracias a todos Nada gente, voy a dejar con este vídeo, que la verdad es que está súper guay Estuve jugando con Kirsa hace unos días, como ya sabéis, en un directo tal y cual Y nada, salieron muy buenas partidas, así que nada, espero que os gusten muchísimo estas partiditas Pero la cámara, como estáis viendo, es diferente, es una que tenía por ahí que me dieron de raster y tal De parte de MassLion, pero bueno, no puedo utilizarla porque se me había estropeado Pero bueno, creo que se ve bastante mejor y tal El tema del reflejo de las gafas es algo que ya es culpa de las gafas en sí Que tiene ese reflejo ahí tan asqueroso, pero bueno Mi gente, deciros que estoy todos los días en Instagram para que vosotros lo sepáis, ¿vale? Estoy bastante activo por ahí, leyendo comentarios, leyendo los MD, tal y cual Así que bueno, si queréis saber algo de mí o lo que sea, o simplemente queréis saber un poco de mi vida Pues ahí lo tenéis, creo que os podéis llegar a ver lo que escené ayer Porque fui por ahí a cenar a un japonés, así que ahí lo veis, veréis mis historias Así nada, un placer dejo con este vídeo Por supuesto, tenéis abajo un enlace que es de promoción Que en este caso es de la promoción de Ubisoft Así que simplemente con darle un click a ese link Yo agradecido, ya que me ayudáis enormemente Mi gente, un placer y ahora sí que sí, os dejo con todo Este videito que está bastante guapo Y Ana, un buen veteo la verdad Aunque realmente no sé ni cómo habré titulado el vídeo, mi gente Un placer y hasta ahora, adiós Por eso mi gente, el sábado hay torneo, ¿vale? Te estaremos en directo, así que os espero para allí el sábado Adiós, a las 5, que tampoco lo he dicho, madre mía como estoy hoy A las 5, el sábado, adiós Mete conmigo, Chris, sal por gasolinera Oh, pues te he dado 3 segundos, eh Sí, sí, no, es que estaba leyendo una cosa Ahora no es mi, no es mi problema Estoy ahí contigo, ahora no te quejas Ok Tengo que abrir, ¿no? No, están arriba Están arriba, están arriba Yo iba a quedarme aquí un ratito campeando Solo tengo que ganar Solo tengo que ganar la partida grande En vez de me detectan, me detectan Pero, ¿por qué me detectan? ¿Qué? Bueno, I don't know, bro ¿Quién coño me ha detectado? Tienen cámaras, hemos roto la cámara normal Pero no sé, que es que no sé Sí, la normal, sí No, tío, es que no sé Tengo a dos aquí, eh Escalera amarilla Tampoco fuck it Parkour Están arriba, entiendo, ¿no? Abajo y arriba No me jodas Yes Abre, abre No, detrás del coche Let's go Este arma no controlo, gente No sé ni cuántas balas tiene Ni polla 20 na' más Bueno, ¿quién cogería este arma por encima de la otra? ¿Esa candela? A ver si gana puntito 20 na' más que tiene este arma O sea, si 20 na' más, lo has dicho, ¿no? ¿Qué cogería este arma por encima? O sea, cambiando la otra, tío Puntito que me llevo, chaval Este, ¿cómo se nota que van a más por el que el desafío, eh? Buah, esto está malose, amigo Tira para otro lado Vámonos, para otro lado Vámonos de aquí, esto está malose Ya, me lo imagino Ay, va Se ha tirado encima así mismo la granada turbidora, tío Como debe ser, claro que sí El otro era el dock Ni puto donde estaba ese Ah, tienen Valkiria Me ha tenido que ver, ¿verdad? No No me puedo creer que haya picado ¡Cállate! Hombre, se ha picado Me cago, un día No tienes sed Hostia, la rata panzoñosa No la ha escuchado, tío Gente, si hubiera sido cualquier otro Bueno, si hubiera sido mi personaje de main Sí que lo podría haber hecho, eh Pero con este No, ni coña, tío Igualmente ¿Qué más armas tiene la Igana? ¿La G36? A ver Es mía Sí, la G36 Qué va ¿Quién cogería este arma? Bueno, a ver Tiene casi la misma cadencia que la G36 Igual por eso O sea, pero de balas A ver, yo me la voy a pillar por variar No, es una arma que nunca cojo Pero bueno ¿Sabes qué pasa? Me la lio que te cagas Me lo estuviera intentando otro rato Toro Rastisto, bro Toro Rastisto, bro No, pero se la ha comido entera, eh El Doc Se la ha comido enterísima Toro Rastisto No, pero encima Que te digo Con este personaje Complicado De hecho, a ver Me he hecho tres bajas Y no sé cómo Tiene poquitas balas Es muy lenta Encima no tengo para abrir nada ETC ¿Qué personas eres? ¿Has podido pillarlo? ¿Verdad? Es que has podido pillar a G36 Vale, vamos a hacer una cosita Kirsa Como vas a tener que jugar agresivo Para el tema de las candelas ¿O quieres jugarlo safe? No, vamos a atacar Vale ¡Recargando! ¡A por el bote! ¡Oe! Pues vente conmigo Vamos para... Ah, para mí ¿Quién querés? Yana ¡Voy para allá! Abreme la puerta con topedas, ¿vale? Venga, tiros ahí a tope Te voy diciendo, ¿vale? Vale, ven intentando para piano ¿Tienes planchas? No Vale, tienes ahí esa trampita Vale, tienes mucha gente, ¿vale? ¿Harto de trampa esa? Sí, ¿verdad? Vale, tenemos uno por traseras Por espiral Ah, el truco puede hacer Tirar las candelas para adentro, ¿eh? Que reboten para ahí adentro Sí, eso es lo que estoy haciendo Vale, tenemos a alguien en espiral, ¿vale? ¡Eh, tengo una clase! ¡Bueno! ¡Qué susto me ha dado! Kirsa, vamos a ir rotando, ¿vale? Yes Dame un subidillo Yo es que quería tirar ahí candelas Vale, cuidado, espiral uno Espiral, espiral ¿Cuánto? Se me carga la puta mierda de esta, tío Venga, hombre Voy, ¿vale? Aguanta Vamos a ir a espiral abajo, ¿vale? Aguanta No piques, no piques Que va a haber alguien Vale, sí que este debo ir de cerca Vale, puerta cerrada Izquierda parece que no hay nadie en servidores Vale, tiene un escudo Le trae el escudo no hay nada, ¿vale? Vale, tenemos un Jager No sé si había dado alguna trampa de él, ¿vale? Voy contigo Si había, sí Vale, trampa de él Qué rápido se ha gastado las putas balas ¿El Jager dónde estaba? ¡A la mesa! Vale, a ver Qué pena, tío ¿En serio? Veis, gente Si hubiera tenido personajes Como por ejemplo Jofía Puedo hacer mil mierdas Pero es que ahí Que no sepa hacer nada Con este personaje Talos Este puede recargar tranquilamente Pero no va a hacerlo Ahí va ¿Me escuchas, verdad, Kirsa? Sí Vale Tú tienes que jugar sí o sí Con candelas, ¿verdad? Sí, debería Vale Es que necesitamos utilidad Porque realmente No, me da igual, en verdad No, no, lo digo por mí Estoy por cogerme yo a Zofía No Y ya hacemos en otro Yo hago yo en otro momento eso Porque no tenemos Para abrir nada Romper escudo no podemos Yo juego esta con Jin Y la siguiente ya la juegas tú si quieres Sí, la siguiente que haces pensar La siguiente partida No pasa nada No te preocupes Pero es cierto O sea, estoy acostumbrado a jugar con personajes Para irrumpir rápidamente Pero ni con el tuyo se puede Ni con el mío Vale, buenas tardes Eso te iba a decir Eh Mira, podemos hacer una cosa Bastante guapota ¿Vale? ¿Has entrado alguna vez? Clarus ¿Tienes planchas? No Si no me dices que me las ponga Yo Es que Jin no la uso Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, era por entrar por las ventanas a tope Vale, tengo una mira Pero esa mira va a valer un poco verga La verdad Vale, vamos a entrar directamente Desde Desde traseras ¿Vale? Va a ser muy arriesgado Pero Así nos acostumbramos Que anotamos un poquito Yes Y tú tiras todas las candelas que puedas Así te da para el desafío ¿Estás conmigo? Sí Vale, nada En ventanas arriba Al menos No están abiertas Ahorito con esto Vale Bueno, espérate Tenemos aquí a la Valkyria La podemos comer, eh Cuidado No te pongas por delante Dame un segundo y ya Vale, Valkyria se ha ido Vamos a entrar por aquí a tope Y vamos a entrar por otro lado Pero bueno Rompela si quiere Vale, vamos a ir por el blanco Como teníamos pensado, eh Pero no ha cerrado todo Vale Yo quiero tirar con del hacha Ah, pues tira, tira Vale, vamos a ir por ventanas Vale, vete por fuera Y abre por esas ventanas En plan, pego Pepo Uff Vale, voy Vente, vente, vente He reventado uno No dispares Vale, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Dame un segundillo ¿Qué es? Vale, espirar arriba En principio no hay nadie Tampoco tenemos a nadie en visa Vale, si se quita este Vale, tenemos uno en punto, ¿vale? O sea Vas a entrar tú primero, ¿vale, Crisa? Sí Un pavo aquí, tú Vale, te abro Mira para la derecha, ¿vale? ¿Buena? Está herido Vale, vas a tener un pavo En... No sé cómo se llama, tío En principal, ¿vale? Aguita ahí, apunta ahí A tu derecha Vas a tener a Bandi, ¿vale? Voy yo primero por si acaso Vale, ¿este quién es? Ese es Bandi muerto Tenemos una finca, ¿verdad? Sí Vale, no sigas picando, ¿vale? Hay que aguantar hasta que venga el plantador Cuidado Sí, pero no deberíamos llegar muy lejos Eh, ¿puedes aguantar tú para espiral? Vale, está haciendo bait para acá Necesitaría... Glass, can you take the defuse? Voy a ir inside Vamos a poder Espérate que me voy, ¿vale? Aguantar ¿Puedes aguantar tú esta zona, Kirsa? Sí Vale, aguanta aquí, ¿vale? ¿Dónde está la puto sedad, tío? Vale, buena Aguanta, tío Ahí aquí, ¿vale? Aguanta, aguanta Vale, va a contar justo detrás de la bomba Aguanta, aguanta Vale, estoy ¿Puedes tirar humo hacia espiral? ¿La puerta doble? Ya no, ya no, ya no Vale Lo tenía antes Cubre yo puerta doble si querés, ¿vale? Vale Para espiral, ¿no? Sí Yo cubro espiral Tú cubres la izquierda, ¿vale? Yes Muerto El último tiene que estar en punto Bueno Let's go Ve, por ejemplo Ve, por ejemplo Cuando las cosas salen bien, ¿eh? Así Gente, cuando tienes utilidad de este estilo En plan, ya no solo es por una Sofía que tenga las planchas, los pepos y tal Un Slash pasa lo mismo ¿Qué pasa? Que tú con una liana no puedes hacer eso Muy buena, ¿eh? La verdad es que a nosotros nos sale todo Estas dos partidas Cada vez que hacemos algo en plan Pues tú por aquí, tú por allí Sí, sí La verdad es que sí Pero porque he aguantado O sea, yo sabía que iba a estar mirando a la de la mira esta de baño Y que me iba a estar piqueando a alguien luego por espiral Pero el Vigil falta No lo veo Y efectivamente Y como le gano en AIM Pues hasta luego Muy buena, muy buena No, sí buena, sí buena Hemos comprenentrado aquí bien El Glash Bueno, el Glash va por la bajita, ¿no? Y al final se la han pegado Venga, va Let's go ¿Qué habría de rotación? ¿Rotaciones? ¿Qué habría de un de estos? Una buena dupla ¿Cómo lo llamaba al principio? No sé Está bien El Cuchit, no No sé qué puesto El Cacharris El Cacharris El Cacharris Tenemos Bandits, sí Cosas de estas Ok, ok, el Chalequinus Para que no haga frío y hecha cosas Le ha detectado en esa área Me cago en el escadero Venga, esa ahí a tope Voy a hacer las trampillas Porque nadie las ha cerrado Sí, vale Ok, ok Joder, macho No debería estar aquí, gente Me pueden hacer igual y matarme Pero bueno Pide más secundaria Pide más rápido Es que desde aquí No Voy a poner los dos aquí Y me voy a ver Han cerrado todos los pacos Tú, ¿verdad? Que te parió Bueno, voy a ser Sí, lo han cerrado todo Buena Hostia, han cerrado Me hay que esperar que han cerrado todo Pero esto que es loco What the fuck Han cerrado todo Sí, sí, sí Iba a abrir ahí la rotación Y digo, me voy a botar dos mierdas para mí Corre, amigo Que no me maten de aquí ¿Quién hay? Ah, pensé que ya habían tirado en el suelo Tú, después Una y Ana por escaleras atrás Buena Vale, muerta Han muerto tú, sí Hostia, perro Me la juego No pasa nada Me la juego No hay problema aquí Está ahí todavía atrás Vámonos Uno menos Muy bueno ¿Hay rotación abierta? Sí ¿Está bien siendo bien? Vale, estamos en principio bastante bien Inhibido algo Tengo la reflex ¿Por qué? I don't know Vale, por suerte Mira, está curando ahí Bastante bien Tenéis al cero ¿Valkyrie, no te preocupes? No, el van es de amarilla Vale, ahora No, el van es de amarilla ¿Están tronando? Encuentra Si entra, te lo diré ¿No hay nada para ahora? No hay nada ¿Y alo? Entra, entra Está complicado, eh Está complicado, ¿eh? Sí Plantando Plantando aquí, vale ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es aquí? ¿Ping? Mierda ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Está el otro? Ni idea Vale Let's go Buena Muy buena Voy a hacer cuatraso En la boca además, ¿eh? Parece que la primera se me ha puesto muy cortita Porque no era el agujero que yo había abierto para tirar C4 Era otro Hecho que, hecho que ¿Cuándo ha dicho eso de que...? Feliz cumpleaños de la Valkyrie tal cual Estaba, estaba tranquila Le digo, está entrando, está entrando y la otra ¿Cuándo ha dicho eso de que bajaba, bajaba? Y digo, hostia, pensaba que era amarillas Digo, pues está aquí Por eso he ido a lo contrario, pero no estaba Estaba en espiral Sí, yo que cuando lo he escuchado arriba He dicho, el otro está bajando Pero no sabía si estaba bajando por escaleras O por escaleras traseras O sea, por amarillas o por traseras Y digo, no le voy a decir nada porque lo lío, ¿sabes? No, pero eso, en plan, en cuanto me has dicho Sé que está bajando, digo, hostia ¿Dónde, sabes? Pero ya sabes, claro Pero ya sabes que solo hay uno En punto Que el otro no está ahí Que está bajando Ha hecho yo un... Y tú sabes que él estaba En escaleras amarillas Hombre, llevamos una rota ahí Es que me tenía que cargar al de amarillas Antes de hacer nada, gente Pero eso en cuanto he te... En cuanto me quedo uno para atrás ¿Dónde se abre la rotación esta? Aquí, nunca lo sé A la derecha, aquí Aquí Ahora te explico el motivo Vale Porque desde aquí Si te abre aquí La persona que esté rapeando Ve hasta... Mira, vamos a ver hasta donde ve, ¿vale? Ve justo todo aquello, ¿vale? Ve todo aquello ¿Qué pasa? Que aquí es donde se suele esconder una persona Vale Y aquí... Esto de normal se cierra Y atrás no se cierra, ¿vale? Atrás nunca se cierra ¿Cómo atrás? Aquí Esto siempre se queda abierto Vale No estoy quieta, pues Eh... ¡Hostia! ¡Sos portuguelos! Pues no sé Pero mejor no preguntarle Pues no lo vean los cdobles Por cierto, muchas gracias a Ginón, tío Yo siempre se voy a hacer de resup A ver, tenemos una hora, ¿eh? ¡Hostia! Me gusta Mierda Por cierto, tengo el tema del mute Vaya, coña Es aquí mismo Para que nieban los putos drones de mierda Lo que pasa es que no tengo ADS, gente Me voy a quedar aquí en amarillas Pero bueno, un poco xd Uy, va, va No tengo nada Estoy como en el culo aquí, pues esto A ver, te digo Sí, yo me miro Me instalaron Bueno, aquí es una puta mierda Vamos subiendo por espiral Vale No, me la revienta Atención El enemigo ha encontrado una bomba Estaba mal sentada ¿Qué es lo que hay aquí? Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Van a entrar, ¿eh? ¿Le vas con mi envi? Be careful ¿Me tengo que ir o a piano? ¿Tenéis una mesa larga? ¿Una bomba, ok? Vale, no ha volado afuera Con que calma digo las cosas La virgen ¿Hay una aquí? Madre mía Ok, ¿puedo una bomba? Sí, no hay una bomba Sí ¿Tienes una bomba o un sensor? No No he visto el DB Pero tiene que verlo Estaba ahí dentro Le voy a tirar el C4 Nice ¿Es una bomba? ¿Una info? Él está en las escaleras Blas Las otras escaleras Vale Me he esperado su info Seguramente Seguramente Debería ir con la información Blas Blas Vale ¿Qué info tienes tú, Kirsa? De la calma, era de Valkyrie Pero ya nada Vale Era el Capi Yo veía que estaba levantado Sí Porque lo veía por una cámara De que tenía Valkyrie En escaleras blancas se llaman ¿O amarillas? Sí, blancas Amarillas son estas, sí Blancas Vale Pues entonces lo he dicho bien, ¿no? He dicho blancas Sí, está bien Sí, son aquellas Entonces se ha entrado a Y luego cuando ha dejado de plantar Se le veía por la puerta Estaba adentro Pero se le veía parado Mirándote Sí, sí Y he dicho tal Y ahí es cuando has dicho tú ¿Qué información tienes? Pues las cámaras de Valkyrie Que de hecho Valkyrie ha matado a dos Por la info que le he dado Vamos, que el otro no puede hacer nada, ¿no? El Capi Por el hecho de que En el momento que se ha puesto a plantar En la bomba esa Le pega un escopillazo a la pared Y el otro deja de plantar Porque ha empezado Hostia Es lógico, ¿no? Lo primero que tú piensas Cuando estás plantando Y alguien Bueno, escuchas a alguien a tu A tu lado y tal Es que te va a pegar por ahí Lo que no sé Es por qué el pulso se ha ido O sea, el pulso Aunque haya gastado el C4 Tiene todavía mucha utilidad Y más siendo dos para uno, ¿sabes? Pero bueno Es en la T, vaya Vale, gente Estoy jugando al pulso Al pulso, es decir Amute Aunque no sea bueno en ciertas posiciones O no sea la mejor Por el tema de desafíos, ¿vale? No por otra cosa Venga, abre Rompete, papá Esta manera voy arriba Okidoki Y ya de últimas Esa trampilla o se abre o se cierra Me voy a quedar allá arriba ¿Quién eres? Thunderbird, ¿no? Vente conmigo arriba si puede Es que es mi nueva main Ah, sí Está guapo Y ponte desde aquí, ¿vale? Desde ahí vas a poder ver todo eso Vale Vale Vale, pero si persona debería caer atrás Va, yo te cubro tus alrededores, ¿vale? Con eso lo mejorcito Mejorcito No, tú solo lo cubres abajo Quieres, hasta no te preocupes Atención El enemigo ha encontrado una bomba Lo que pasa es que es mucho tela Lo que pasa es que es mucho tela Mira Coño Arriba Sí, está conmigo Ahí van a entrar Ya, es que tengo que cubrir mucha puta mierda, tío Ahí va, vale Falta tres personas NP Déjame ver todo esto Porque yo estaba pendiente de arriba De... Sí, lo sé, lo sé Y ese humo que han tirado Lo han tirado de arriba Ese humo, ¿verdad? Y estaba un poco incómoda Kirsa El humo que yo he escuchado Ese humo lo han tirado de arriba, ¿verdad? ¿No lo sé? ¿No lo han tirado de? ¿Uno más en final? No, puede ser jota, ¿eh? No, Efe Han entrado muy rápido, te digo Joder, vaya... Madre mía Ya Fuf Tenía muchas cosas que hacer No me ha dado tiempo a llegar a mi posición Uuuh Que pena ¿Con toda mod de esto? Vale Vale, igualmente a Mute Va a ser caro Ahí arriba, por ejemplo Tendría que haberme pillado Un personaje como Vigil ETC Por tema velocidad Y por tema armamento Pero bueno Me voy a pillar yo ahí Vale ¿Cuántos tengo que jugar? ¿Cinco me has dicho con esta? Sí Son cinco con Mute y Ana, sí Vale A ver, pero Los desafíos no son iguales para todos, ¿eh? ¿Cómo que no? No Sí, ¿no? Eso ya lo cambiaron esta temporada ¿Así? Claro, porque todo el mundo imagínate Cuando ponían lo de las cegadoras, por ejemplo Claro, todo el mundo jugaba las cegadoras No se ponía a cegar Claro Pues eso ya No lo sabía Amigo Pues no, no lo sabía Como lo sabéis todo Esa cosa no, de verdad Tema de cosas así temporales Tanto temporales como esta, ¿no? ¿Qué comiste, Kirsa? Pasta carbonara Pero echa la bomba O Betaliani Vale Vamos a ver si podemos defender bien esto ¿Tenemos vantips? Pues voy a quedarme Si querés que quédate igual que antes, ¿eh? ¿Cómo igual que antes? Sí, no, no En la otra bomba O como tú, veas Vaya, no sé qué estabas haciendo antes Y me pillo a Bill Para quedarme aquí Pues no, me voy Ah, vale Pues vete, vete Otra vez voy a empezar a reforzar esto, ¿verdad? No, vale Pues... Wow Si es que no tiene que abrir La reforza arriba, gente Me cago en la puta madre Que me parió No te madres No me tengo En reforzación Y el último Te voy a poner en la dronera Buena Ah, el metal este es español, yo creo, ¿eh? Creo que antes habéis dicho algo por el chat En plan español o algo así Coño, joder Tío, esto me va a hacer ¿Se va a quedar de puta mierda de cosa aquí? ¿Tenéis un en fin 3 por escaleras? Nos está yendo a la puerta Mira, ¿dónde se ha ido el puto quedan, tío? ¿Otro más? Son dos detrás de la puerta de A Se me ha quedado esta mierda aquí No puedo ver, tío Estas putas partículas, tío Que deberían romperse y quitarse ¿Y el bandi por qué se va, tío? El bandi es el que está cubriendo esto No tiene sentido Así como si pierden las partidas, gente Porque una persona que está cubriendo algo De repente deja hacerlo Por ningún sentido Ese era, a ver El bandi El bandi debería estar aquí Porque mi posición literalmente es aquella Cerca de todo, con C4, con todo Que bueno, tampoco está nada más aquí Bueno Madre mía Y Ana en la puerta de A Estoy parada Tienes info, ¿verdad? Sí Vale, cúbreme aquello entonces La tía esa está donde se está piqueando el pavo No, tengo ni idea Ya no te entra No te doy ni idea dónde estás Te piquea Tamping, tamping Vale, el otro te sube, escale Vale Vale, el otro está arriba Sale por ventana Porque tiene el Sedax aquí Vale La cleput falla totalmente Vale Coge el Sedax Don't ping, guys No, no, se han roto cámara Silencia ahora, ¿vale? Y aquí Casi el enchufo, tú Qué fail, gente, antes Con el puto back No querías ponerme 2021 Sí, la verdad es que es muy de 2015 Joder, loco Este ha roto la puta cámara Porque se ha puesto a pinguearle Y es en plan ¿Qué haces? O sea Es que no El tonto Es que no sé Cagada mía, gente No mata al back de primera Pero bueno En nada que he visto que el back Se iba, digo No me he supuesto en ningún peligro Tengo que ir por la otra Que ahora mismo no sé dónde está No sé dónde estoy Eh, Yana ¿Dónde estamos? Venga, Yana Amiga Con su nomaz O sea, con su arma de nomaz Robada Ok Pero bueno Está bien Vamos allá Es mucho jugar con las mentes ¿Eh? Cuando estás así uno para algo Uno versus dos Como cositas así Me meto en sus mentes Soy como el mentalista Venga, va Que me tengo que hacer Tres kills en esta ¿Por qué? Bueno, sí Me gusta estar igual Ah, claro Igualdad A tope, claro Capel Goals Claro, claro No pasa nada Ya dijimos anteriores partidas Y esas cosas Ya dijimos anteriores partidas Yo me hice 7-8 Yo me hice 12 Y no me queja ni nada No, hombre Yo no me he quejado No, hombre Hostia Vamos A llegar un íbal Eh, Ela También Tú nos viste Un Arenara Este Oryx No he engañado Otra vez Mentalista Vale, lo malo Como he dicho Como he dicho antes Vale, el tema de No me gusta nada Este roll Tómale ¡Bum! Toma roll Para que lo notes ¿Dónde están? Arribita el todo, güey Vale, voy a campear Ventanas dobles Para que vuelva Para que te enamore Oh, di Die Ah, bueno Pues Díselo Pero tú primero Pero seguramente Te lo ha dicho Como un plan En la vida real ¿Sabes? Sí, no, un plan Muérete Sí, sí, tal cual Sí, sí, sí 7-6 Bueno, ¿y qué quieres? 7-5 Es que no sé Son un poco llorones La gente, eh Te digo Son llorones y tóxicos No sé Porque esto es tóxica La gente es tóxica Es que no sé Qué hacen con su vida Te mato y dices Muérete Es en plan Tío, eres un puta normal Si eres un matado Pues lo que hay Totalmente Valkyrie con HP Pues aquí Hostia Me cago en Die Qué mal Y esta no Míralo, míralo Perdón Eh, vale Falla mi aquí, gente Un falla mi gordo Que tengo siempre Y bueno En este caso Pues no me ha salido bien Ha sido el hecho De que cuando Disparan me muevo Con 100 rappel Es una castaña Only one inside Finca Go Hostia ¿Dónde ha sido? No lo he visto Ah, claro No, porque estaba Con eso toda la mano Una pena Bueno, vamos a todos Qué pena, tío ¿Sabéis por qué son tóxicos? Porque no los ignoráis Porque así tenemos vídeos Gente Y porque yo no tengo que aguantar Sus normalidades Claro Ni yo, ni tú Ni nadie Tenemos que aguantar Gente, que yo los tóxicos Me río en su cara Y punto Tiene que dar explicaciones Ninguna Vale, lleva con mute Vamos con mute Desde el principio Hasta el fin Será fin Yo digo Yo soy muy claro siempre Que hay una persona Que dice Muérete Porque le has matado Pues en plan Chicos, pues a dormir ¿No? Los comunico a vosotros En el chat Yo a ese tío Lo hubiera hecho Un así Un corazoncito ¿Sabes? Porque es lo que más Rebe da ¿Sabes? Que te diga lo que sea Te topiqui Y tú le pones un corazón En plan Chico Almorrana, ¿vale? Claro, tú te has muerto antes Hacemos por culo Me quedo tan agudo Si vas a abrir Abrir rotas en el gente Vale Antes no me ha salido muy bien Esta defensa de amarillas Aunque la hayamos ganado Por el hecho de que este personaje A ver A ver Como tal Si es bueno para esta posición Pero bueno Prefiero a otros, la verdad ¿Hay Jäger? Otra vez que no tenemos Jäger Me van a volar en 10 pedazos Dios santo, hermoso Ponme una en amarilla Si puede Escribirse a uno de esos Vale, voy De hecho ese que está en punto Quítalo Tengo dos aquí O sea que puedo quitar uno de aquí El de B Este de aquí no vale para nada ¿Por qué? Pues porque nadie se pone ahí nunca Ponme uno si puede en amarilla Donde tengo puesto el mute Te costumo ponerlo Porque No sé por qué La verdad Pero bueno ¡Ah, Dios! Vale, no puedo poner los otros Están en baños Que tampoco hay hambre, tío Esto no puede ser muy risky Te digo Puede ser muy risky Pero me tengo que arriesgar un poquito A poner cebo por el camino Están todos allí, ¿no? Ah, es la Valkyrie La que está siempre marcando Dame que te he reparado Estoy que hay que ayudarle, ¿eh? ¿Están todos atrás, Kircha? Sí, eso parece A uno por mesa larga Está entrando ya Piqueándote aquí Estoy que voy para allá Dos mesa larga Dos mesa larga Una talos Valkyrie, uno viene a ti Este es el llorón Sí, el llorón Eres muy malo ¿Alguna info? No Vale Aquí Hay cáleras ¿Amarillas? Si, se acaba de curar ¿En el baño ahora? Es un yellow Entra en el baño No pique No pique, no pique No pique No pique ¿Qué es? ¿Valkyrie? Entra en el sitio ahora Da igual, tiene mucho tiempo ¿Tienes info de él? No Vale, sí, sigue ahí Amarilla, ¿verdad? Aguanta, vale Está entrando baño ahora ¿Está en baño? Sí Está entrando desde baño a punto Se ha comido daño, ¿eh? Sigue baño Sigue baño Sigue baño Está mirando solo Está mirando hacia ti ahora ¿Te ha escuchado? ¿Va por ti? No, va por ti Let's go Lecho, hay que utilizar cositas de baiteo Tú, de cebo Let's go Cuarta final Ahí, toma Mira este Ahí, cómete el pito Pues toma Un corazoncito para aquí Let's go A tu casa, platita ¡Suscríbete al canal!